Dos etapas, obviamente las plantillas, que son, la primera es un Business Model Canvas, que es un modelo de negocio Canvas. Básicamente, lo que tenemos acá es una forma, entre comillas, simple, de presentar el modelo de negocio desde lo que cada uno está trabajando. ¿Ya nos dicen una vez que hemos visto un Canvas? Este es de, es un poco desguitónica que les hayan visto, pero igual no está muy explicado. Primero van a presentar el problema, la solución que está presentando. Ojo, la solución, lo que ustedes quieren presentar de forma simple, la propuesta de valor, que la propuesta de valor incluye, ¿cierto?, los significativos que pueden ser desde el costo y la ventaja especial, la ventaja especial, ¿qué lo hace? ¿Distintos, diferentes objetivos? ¿Ya? Un, dos, tres. Métricas claves, que también ya tienen los canales en los que se van a presentar, online o físico, o los dos, dependiendo de cómo van a trabajar. Al segmento de clientes que quieren llegar, no usuarios, clientes. ¿Quiénes son los clientes? Los que van a comprar, o sea, los que van a usar y los que van a comprar. Por ejemplo, en el caso de Uber, Uber tiene un cliente, que es los conductores, y el usuario es el pasajero. Aquello que les interesa es que el conductor baje la aplicación, porque el conductor va a estar ocupando esa aplicación todo el día, versus el usuario que tal vez la va a ocupar una vez de la zona. ¿Se entiende la diferencia, no? Usted es el que usa, cliente, es el que compra. Para su cara, Uber no es una empresa de transporte, Uber es una aplicación que hace el enlace entre el chofer y el conducir, el pasajero. ¿Lo tiene o no? No es dueño de ninguna autobús. Ah, en el caso de la línea 1, el usuario ya se tiene que montar al dueño, el cliente es el que usa, el amigo. El conductor. El chofer, el cliente, es el dueño y el amigo. ¿Pero cuando usted hace otra clase me dijo que el usuario podría ser el mismo dueño, en el caso de que cumpla el amigo, sin embargo, el cliente ya sería el pasajero? No, porque tú la otra vez se lo estabas vendiendo a los pasajeros. Estaba vendiendo a los jóvenes, pasajeros, de los elíos, y dije, los pasajeros no son los que usan, los que van a tomar las decisiones sobre el amigo, son los buenos del amigo. Ah, sí. Al excesivo, al usuario. No, de nuevo, ¿quién es tu usuario, cliente? ¿Quién te va a comprar el producto? ¿Sigue siendo el micro? O sea, ¿sigue siendo el número micro? Lo que pasa es que en tu caso es el micro que es excepcional, porque hay líneas de micro que hay coño de micro. No es como hacer teo, que son todas líneas. Entonces, ojo con eso. Y después tenemos estructuras de costo y frujos de ingreso. Los frujos de ingreso es dónde van a entrar las platas y dónde van a salir las platas. Entonces, va a costar. Los frujos de ingresos son simples. Este es el primero. Segundo. El guión. Porque él está aburrido a él. El pitch tiene las siguientes reglas. Presencial, presentan todos, dura tres minutos. Presencial, presentan todos, dura tres minutos. Solo tres minutos. ¿Ok? ¿Cuántos son? El 12 de diciembre, pero ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué va a tener acá? El guión del pitch. Y el guión del pitch está tan cual. Un título, que es como la frase de venta, básicamente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Se presentan. Pero no soy... Yo soy... No somos candidatos de ningún universo. Nos vamos a preguntar como yo soy Juanita que tiene 18 años y me gusta. No. ¿Quiénes son? Somos un grupo de estudiantes que formamos un equipo para el desarrollo de él. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que va a hacer su equipo? ¿Por qué no hace único el trabajo que ustedes tienen? ¿Y cuál es el objetivo que tienen? ¿Y cuál es el objetivo que tiene el grupo? Con su proyecto. ¿Ok? Se presentan. ¿Quiénes son ustedes como equipo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué su propuesta es única? Aquí no hablan. Aquí no hablan siempre la respuesta. ¿Qué es lo que hacen? Saben la respuesta. ¿Por qué es única su propuesta? ¿Y cuál es el objetivo que quiere cumplir su propuesta? El objetivo tiene que ver con el problema que hay que quiera solucionarlo. ¿Ya? Eso es. No hay más para acá ni de acuerdo. ¿Solo eso? ¿Me dicen solo eso? ¿Te pones que a la próxima clase no va a venir más o menos? ¿No? A la próxima clase no va a venir más o menos? ¿Aquí hay un talento? Mira que ya he visto proyectos y eso pasa mucho. Proyectos buenísimos, grandes, espectaculares, pero que lo venden tan mal que se caen en eso. O, viceversa. Proyectos que son malos y que lo venden tan bien. ¿Qué nagro? Eso sí. Así que eso sería todo lo que es progreso 4 para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Ya? Todos presentan. Todos presentan. Y, eh, ¿qué va a tener? ¿No pide abajo? Permino el doctor presenta presencial. Presencial. ¿No pide allá? Uno decimos en el centro. Ya. Felipe.